Esta semana en la Beauty School de Telva nos han llegado muchas preguntas de vosotras de cómo utilizar los iluminadores y para qué sirven. Pues los iluminadores, como su propio nombre indica, ayudan a iluminar, ayudan a contornear el rostro y además a darle un aspecto más jugoso a nuestra piel. Yo os he traído hoy tres productos fluidos para conseguir este efecto. El primero que os quiero enseñar es este de L'Occitane. Es perfecto para por el día porque no tiene mucho brillo. Entonces nos va a iluminar sin que cuando nos dé el sol sea un poco demasiado. ¿Dónde lo vamos a colocar? Pues bien, es importante el punto donde lo tenemos que poner. Vamos a iluminar la parte alta del pómulo. Tenemos que localizar bien el hueso, dónde está el hueso, y vamos a hacer como una especie de C. Lo colocamos en el hueso y lo vamos fundiendo con la piel a toquecitos para no levantar la base. Y lo vamos difuminando hacia la sien. Es importante no invadir la zona de la ojera ni la zona del colorete porque es este punto exacto, la zona del hueso del pómulo. Podemos iluminar también un poquito el arco de la ceja, igualmente a toquecitos para perderlo. Bueno, el siguiente que os quiero enseñar es el Touche Eclat de Yves Saint Laurent. Este es el número 2 y es bastante versátil porque queda bastante bien en casi todas las pieles. A no ser que tengas la piel o muy clara o muy oscura, pero en general se funde bastante bien con todo tipo de pieles. Lo aplicamos de la misma manera, localizamos bien el hueso del pómulo. Lo podemos llevar un poco, sin invadir la zona de la ojera, a la mejilla. Iluminamos también el arco de la ceja. Fundimos bien, para que no haya cortes. Por último, os quiero enseñar el de Clinique. Es más rosado, este queda fenomenal en pieles un poquito más rosas. Es un poquito más denso y tampoco tiene brillo, o sea que para el día está fenomenal. Una cosa que me gusta hacer es iluminar la parte de arriba del labio para darle un poco de grosor y de carnosidad. La nariz. Eso ya depende de los gustos de cada uno, de los brillos que os salgan. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, mandadnosla a la Beauty School de Telva. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.